Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana A ver, ahora con Fry de nuevo, se lanza la misión con el profesor Battle of the Universe parte 2, hay que luchar para vencer a otra gente Un combate y 3, atención a este inicio donde dice La información de pasivos, promociones, bvp y el daily planet Atención, bueno, más información, ya sabes Tenemos más misiones con Fry, esta vez habla con Santa Claus Robot Fry con Cybertrag La misión que nos va a dar Yuramen One, Robot Santa parte 2, Robot Santa Passage Vamos a ver, hay que limpiar 10 robos renos De la ciudad de Nueva Nueva York Eso es facilito Si no me enredo Con todos los personajes que hay por la ciudad A ver, este es el segundo Si que me enredo, si Voy tocando A ver, que no te escapes Ese es el tercero El cuarto Y habrá un quinto en esta sección Y habrá que esperar 4 horas Para que vuelvan a regenerarse esos 10 robos Pau, esos 5 Pero para llenar hasta el 10 Mandamos al profesor a Plan His Attack Un momentito Porque primero hay que vencer A ver que es esto de las victorias de batalla No se ha lanzado Un momento Ahora sí Moving on Can't wait for the next daily planet Mission to promote your character You can always feel Promotion by Jinder Shop Bueno, pues poder luchar En daily planet O bien Comprar estos Ranking a 2 3 estrellas En la tienda Cuidadito Aquí pone que todo lo que necesitas Para subir a tu personaje a 2 estrellas Aquí todo lo que necesitas Para subir a tu personaje a 3 Son demasiadas pichas Pero aquí hay un nuevo botón Escribo of no name O sea que Que tenemos que crear el equipo No estoy en el ranking Ahí están las victorias El ranking Las derrotas Las recompensas Vamos allá Formar equipo Con fray ciber traje De nivel 30 Tú ya verás A ver Con qué equipo vas Los dos científicos De nivel 30 Profesor y Amy Wong También mando A Waterfall Jr. Y a Santa Bender Estos 5 personajes 2 científicos 2 chicos Y Un curador O un protector ¿Cuál mando? He quitado a fray ciber traje Para meter a fray en calzoncillos Y vender Normal Por eso todos mis personajes Tienen 2 estrellas Veo que son 3 cool Un cerebrito Y un forzudo Fight Quiere decir Que vamos A la lucha A ver que nos encontramos Energy Puedo hacer 5 luchas De capacidad Y tenemos que seleccionar El universo Bueno pues vamos a empezar Pues veo a todos De 30 Y el que está al principio Es 1 de 10 Este será La lucha En la que probemos Seguro que le salen a todos La madre de Bender Con una estrella Para probar Venga vamos allá Para enfrentarnos En nuestra primera lucha PvP Veo que hay 300 segundos O sea 5 minutos Y el que Mayor daño haya hecho Es el que gana Si pasados esos 5 minutos No hay Enemigo derrota Mira Ha caído Aquilai 52 Me llevo 22 puntos Más 2 Nebulas Orb Y eso significa Que se ha gastado Una de las victorias Y pone Time Remain 10 horas Madre mía Te has pasado Un poquito Ahí Bueno vamos a Gastar La búsqueda Podemos gastar Hasta 3 Y ahora si Ha salido Equipos A los que podemos Darle más caña A pesar de que tengan 3 científicos Y en este Que tienen 2 Venga Luego al otro Le dejo Para la siguiente Aquí estoy Enfrentándome Ahora ya ha sido Un 5 Contra 5 Y trae 69 22 puntos Yo tengo Y trae 84 Eso serán Supongo Los servidores No lo sé Vamos a darle un poquito De caña A Lo que ataquemos Tener cuidado Porque Si ataca siempre Al mismo Ya sabes que Se regenera Su ataque primordial El ataque especial Como en este caso De vender Para proteger Y defender al equipo Bueno Lo que pasa con Al atacar a Lila Es que Van a tener La posibilidad De subirse el ataque Y eso es Doloroso Hay que cargarse A la científica Uy menos mal Antes de que haga El ataque especial De nuevo Protección de vender Mi rival Hace de nuevo El ataque De Lila Y allá voy A atacar Fry Con una super ficha Y yo Con el super ataque Del profesor Fastball Magnífico Muy buena lucha Perfecto Ahí te pone Un 2 No sé por qué No sé si es que Quedan dos turnos Nuevo ataque especial O le quedan dos turnos De ataque Creo que es eso A ver ahora Con el ataque De vender Y de Fry Sí Defensa 1 Ah y subida Ataque 2 Vale Perfecto Que no sale El símbolo De capitán Me cargo al profesor A por vender Lo bueno Es que tu rival Aunque parezca superior Como lo maneja El ordenador No es Una persona Pues puede cometer errores No te va a perdonar No te va a perdonar mucho Pero por lo menos Comete errores Y no ataca siempre Al mismo Eso es Lo bueno Y la forma En que tú te puedes organizar Y controlar Sobre todo A tus personajes E ir atacando siempre Al que creas Que menos daño Debería O menos protección Debería Ha aparecido fenómeno Dejar a Fry El último Hago una curación Y empiezo a golpear A Fry Me van a sobrar Más de 130 segundos Uy va Un golpecito Faltaba Eso le ha hecho hacer Otra super pizza Y al final La falta de 125 segundos Consigo otros 22 puntos Y otro 2 Nebula Y así Hasta que venzas 5 veces Y luego se regenere El tiempo Esta es otra lucha Contra 3 científicos De nivel 25 Un Santa Y otro Como Lila Un capitán Ya solo me falta Tombar a Amy Wong Antes de que haga El super ataque Fenomenal Otra victoria 12 puntos Y 2 Nebula Tengo en total 56 puntos Me quedan 2 Luchas Por gastar Y también 2 cambios Por gastar Pero tras las 3 victorias Ahí está Misión completa Battle of the Universe Parte 2 La misión Se actualiza Me quedan 5 Roborrenos Y mandar Y mandar Al profesor A trabajar Por lo tanto Mando Al profesor A que Planee Su ataque Durante Esas 4 horitas La siguiente Está ahí El profesor Esperándome Necesito limpiar Primero Esos 5 Roborrenos Después de 4 Se han Regenerado Aquí veo 2 Y 2 Más Son 4 Falta 1 ¿Dónde estás? Te voy a buscar Aquí en el centro De Nueva Nueva York No Ya le veo Haciendo Piruladas Y solo queda Recoger al profesor En Planet Express Ahí viene Scraffy Falta el profesor ¡Hola! También sale el robot Este Y por fin Terminan Entre Lila Y el profesor Esta misión You're up No en One Robot Santa Parte 2 Eso significa Que ya hemos hecho Las luchas PvP Me voy a poner A recoger Todo este Billeterío Que tengo En la ciudad Y ya lo sabes Si vas al Daily Planet Puedes hacer Unas luchas PvP Fantásticas En las que Recoger Luego Recompensas Pero Creo que No sé si hay un bug O no Parece que Tardan En recuperarse Esas horas Después de haber hecho Las 5 Luchas Pertinentes De momento Aquí me quedo Espero que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando E investigando Futurama Mundos Del mañana Hasta luego ¡Suscríbete!